Hola amigos de Program Bytes 48K. Hacía tiempo que no hacía un vídeo como los de antes, pues hablando un poco de cositas que han pasado a nivel de ordenadores, de videojuegos y bueno, en esta ocasión quería hablaros de lo que yo he visto en Barcelona durante la feria Amstrad Eterno, a la cual yo fui invitado gracias a los organizadores de la feria y principalmente a Tila Merino, a quien tengo que darle las gracias por haberme acogido en su casa, haberme dado una cama donde dormir. En Barcelona era un poco complicado encontrar algún sitio así cercano a la feria y bueno, costase lo que me costase, pues al final, pues mira, me ha subido una cosa casi prácticamente de gratis, pero ya digo que a Tila muchísimas gracias por el recibimiento y espero que se repita en próximos años. Y nada, seguí también trabajando tanto con Atila y también con el coautor, con el otro coautor de la enciclopedia Homebrew, que tengo aquí en mis manos, que ya dentro de unos meses pues ya estaremos trabajando en el segundo volumen. Este fue el motivo principal por el que tuve que ir a Barcelona, por un lado, asistir a una charla sobre la enciclopedia y firmar, firmar un montón de libros. Y yo creo que es culpa de que no haya podido haber estado en algunas de las charlas que se dieron durante la feria en esa jornada del sábado, pero bueno, es lo que tiene la fama. Cuando sacas un libro, pues es lo típico que hay alguien que quiera una dedicatoria con la firma del autor, en este caso los tres autores de la enciclopedia Homebrew. Y bueno, pues, ¿qué os puedo decir de la feria? Cosas del directo. Bueno, no hay que preocuparse, tan solo se han caído unas cintas. Y bueno, a lo que iba. Lo primero de todo, bueno, que todo se ha desarrollado en un solo día. Hay gente que opina que puede haber estado muy bien, que haberse repartido como mínimo en dos días más, pero bueno, tal como ellos lo han organizado, a mí me ha parecido muy bien. La Florencia del Público, pues, ha sido bastante numerosa para ser la primera edición, sobre 700 personas en total, lo que ha sido desde las primeras horas de la mañana hasta la hora del cierre, sobre las siete y pico, pues ya empezamos a ir retirando todos los objetos de las mesas, prácticamente se acababa la feria, y la verdad que estuvo bastante bien. Yo pienso que la feria, tal como yo la viví, y bueno, la estuve un poco también, colaborar un poquito con otros compañeros, pues, estaba bastante bien. En cuanto a gente, pues, ahí he podido haber, bueno, hacía tiempo que no veía, pues, por ejemplo, a Javier Peña de RetroWorks, que, bueno, ya le conocía desde otras ocasiones, en alguna feria de RetroMadrid, y bueno, aparte también estamos juntos en el foro de RetroWorks, ahí, yo como beta-tester, por un lado, pero también intentando colaborar en otras secciones técnicas de videojuegos, hay una cosa en la que espero poder meter mano, de uno de sus proyectos, pero todavía está ahí, pero bueno, no puedo decir nada, no puedo abrir más allá de este pequeño hype, que en cierta medida tiene algo que ver con lo que ya se ha podido ver en Amstrad Eterno, y que, bueno, aún hay tiempo todavía para trabajar en él, y sobre todo a nivel de gráficos, de alguna pantalla de presentación, que me han ofrecido hacerla. Bueno, no me tiréis de la lengua, no me tiréis de la lengua. Y bueno, también he estado ayudando un poquito durante la organización de la feria, el día antes, porque yo llegué a Barcelona el viernes, sobre las seis de la tarde, no, mucho más tarde, a las ocho y media llegué a Barcelona en el AVE, y ya, pues a cabo de media hora o pico más, ya estaba en el recinto de la feria, en el spa y, no sé si me acuerdo del nombre, bueno, en este bloque de edificios que hay, pues, por lo visto lo dedican, pues, a cosas de cultura. Y en el edificio que han, que ha sido escogido para la celebración de la feria, pues, ahí estuve ayudado un poco con la colocación de mesas, de ordenadores, y bueno, por lo menos he echado un poquito la mano. Y bueno, volviendo a la feria en sí, bueno, ya he dicho antes que había conocido a unos cuantos compañeros de páginas, como, bueno, Javi Ortiz, ya la conozco desde hace ya bastante tiempo, ya no solamente a través de foros y grupos de noticias, sino ya a nivel personal, de otras ocasiones a las que asistí, pues, a alguna de RetroMadrid, y, bueno, tenemos una amistad desde hace ya bastante tiempo por el tema del Spectrum, la manera que él ha colaborado conmigo también en el fanzine, que entonces yo llevé hace unos años, antes de empezar lo que es la aventura del blog Program Byte 48K, y bueno, a Javi Ortiz, pues, lo tengo en gran estima, y la verdad que he sentido que se le ocurra muchísimo, y ha estado él con su hermano, Antonio representando al mundo del Spectrum y al Spectrum, como plataforma invitada que era en esta edición. Y junto a ellos, pues, estaba también Hardcore, que estaba presentando el ZX-1, un dispositivo que, si habéis oído hablar de él últimamente, y gracias a la campaña de crowdfunding, que se ha hecho, y con bastante éxito, por cierto, pues, en breve tendremos más noticias sobre este dispositivo, que viene a ser, pues, un avance bastante significativo en lo que se refiere a la emulación, ya no solamente de Spectrum, porque ZX-1 viene preparado ya para emular otras máquinas, o sea que cualquier información que queráis sobre el ZX-1 la encontraréis en internet fácilmente. Y bueno, ¿qué más cosas había? Torneos de videojuegos con premios para el ganador, se hacían torneos sobre Fernando Martín Batskenmaster, creo que también sobre Barbarian, y bueno, ha habido bastantes cosas que ver, yo mientras me dejaban, pues, estaba viendo las gafas, la kento de Víctor Ruiz, a quien tuve la oportunidad de conocerle mínimamente, y firmarme, pues, una copia del Abusing the Profanation, bueno, que la yo ya le he esproceso, sabiendo que Víctor Ruiz iba a estar allí, y bueno, ya estaba un poco al tanto de que me firmara, por lo menos, el Abusing the Profanation, ya, bueno, sin ninguna precisión más que tenerla yo mismo el tiempo que haga falta, pero bueno, tampoco tengo ganas de, lo que algunos piensan, de especular con esa copia. en el caso de que alguna vez, pues, decida venderla, y, no, no sé cómo otros. Y bueno, también, y, y hablando de personalidades, ya os he dicho, Víctor Ruiz, que estuvo allí, no solamente para enseñar sus gafas, sino también para hacer una charla, junto con otros invitados, eh, VIP, a esta feria, para hablar de, también, de cosas sobre aquella época durada del soft español, y, como otros, eh, personas invitadas al evento, también para hablar de, de, de qué significó la época aquella de, de los 80, cuando ellos trabajaban en compañías como Dynamic, Opera Soft, Topo, Genesis Soft, bueno, yo tengo aquí los nombres, para no olvidarme de ninguno, Juan Jiménez, un ilustrador, que yo creo que mucha gente le conoce por cómics, eh, como por ejemplo, Leo Roa, algunos también me han hablado de, de otra serie de cómics que él había hecho también anteriormente, y él ha sido el artista detrás de las ilustraciones de juegos de, de Opera Soft, como Sol Negro, eh, Guillermo Tell, Mutant Zone, y también, el Toy Asset Game de Ibersoft, y el Casanova, que no se lo olvide, el Casanova. También he estado en allí, José Vicente Pons, eh, también ha sido grafista, y programador y grafista en Opera Soft, y, vamos, también ha participado, pues después, ya os hablaré de la cena que tuvimos, eh, con posterioridad, eh, Jesús, Javier García Navarro, eh, es componente de Genesis Soft, y autor de, de juegos como Sabrina, y Ormuz, y es el autor, del videojuego, Adiós a la Casta, que ha sido presentado allí, en su edición física, en cinta y en disco, y además, es un tío, súper estupendo, y, divertido. La verdad es que, ha sido un placer, conocerle también, eh, en persona, y, bueno, también conocer, con detalle, pues, algunas cosas sobre, este videojuego, bueno, ha despertado cierta curiosidad, en, en, entre todo el mundillo, no solamente de de Anstra, sino también, de todo lo que es, los videojuegos en general. Y, bueno, también estaban allí, Raúl Ortega Palacios, Ricardo Cancho, bueno, hombres ilustres, de aquella época, y Luis Rodríguez Soler, cada uno de ellos, trabajando en compañías como Dynamic, y en el caso de Ricardo Cancho, en Topo Soft, grafistas, de, de renombre, y, bueno, yo creo que, que ha sido un placer, también conocerles, a Ricardo, ya le conocía también, de una, de la última vez que yo estuve, en Retro Madrid, hace ya unos cuantos años, y, la verdad es que, en cuanto a Ricardo Cancho, eres una persona que, que, a la que tengo que agradecer, un poco, el origen de mi videojuego, Aquanoids. Ya os contaré, un día de estos, pues, la historia que ha habido, que ha habido con, con mi videojuego, Aquanoids, porque fue un, bueno, no sé si, me planteó el reto, de hacer el videojuego, a partir de una pantalla gráfica, que yo puse, en la página, etcétera, que es Art, pero, la verdad es que, una persona que, no sé qué decir, que, que, que me ha cautivado, por, por las pantallas, esas pantallas, que, de presentación, para los videojuegos, en los que él participó, que son, de muy buena calidad, y, la verdad, que él sigue haciendo, y, que es un placer hablar con él, y, también, tener el gusto de, de partir un poco, en una pequeña charla, con, con Raúl Ortega, y, me ha comentado también, de algún proyecto, que, que tiene pensado hacer, con otros, exmiembros de Dynamic, y, hasta aquí puedo contar. Y, bueno, César Astudillo, Gominolas, por, 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 por favor, por favor, por favor, César Astudillo, Gominolas, que allí estuvo también, junto con otros artistas, de, de, de la música, chiptum, si se puede decir así, como, José Antonio Martín, antiguo miembro de Cribsoft, y, digamos, ha sido grafista, y, también, músico, y, mencionar también a Alberto González, conocido como Joey McCalvey, que ha sido, exmiembros de, de New Frontier, y, beat managers, y, actualmente, cofundador de, de la compañía, Avilite. Bueno, a Alberto, pues, lo he conocido, alguna vez que otra, no sé, si lo, lo conocí, el anterior, Reto Madrid, de la que yo estaba hablando antes, en el año 2012, fue la última vez que yo fui, y no sé si lo conocí entonces, pero, su cara, me soltaba familiar, de haberlo visto, antes, antes de, de la, hasta de Teno, si no es así, bueno, igual me habré equivocado de persona, bueno, ya sabéis que, alguna vez que otra, tengo, momentos, pero bueno, son 48 años, los que tengo, que, parece que no, no los represento, pero bueno, a lo que diga, César Astudillo, José Antonio Martín, y Alberto González, pues, estaban también en otra charla, en la que yo quise estar, hablando de, de las músicas que ellos hicieron, para muchos de los videojuegos, del momento, Silent Shadow, North and South, The Light Corridor, por, por citar algunos, y todavía tengo en la cabeza, en la cabeza, en la melodía del Silent Shadow, que hizo Gomi Lolas, con ese efecto al final, que a mí, a mí, me impresionó, yo, no, no estaba presente, pero yo estaba, escuchando las diferentes melodías, durante, el tiempo que ellas están, durante, haciendo la charla, ojalá, lo hubiera estado, más atento a todas, porque, bueno, a mí, ya os dijo, ya os he dicho antes, que a Mercury, en cada cierto tiempo, para filmar los libros, de la enciclopedia, y la verdad, es que, no he tenido, tampoco, ocasión, de estar, de forma presencial, viendo esas charlas, me hubiera gustado, incluso, poderlas oír, como mínimo, en diferido, y bueno, otras personas que también he conocido allí, a Tony Ramírez, el autor de Space Moves, que, aunque es un juego, muy bien hecho, que recuerda perfectamente, esos juegos tan difíciles de dinámico, como Army Moves, y bueno, ya, ya la gente ya sabe por dónde voy, un juego que a mí me ha costado, llegar al siguiente nivel, pero bueno, seguro que con tesón, y sabiendo perfectamente, los movimientos, a qué disparar primero, antes de saltar, de, en fin, de plataforma en plataforma, y bueno, es un juego que, que la verdad, para haber sido realizado, con la CPC Telera, de Francisco Gallego, a quien también le saludo desde aquí, pues, le ha quedado, de 10, un justo, un justo ganador, del concurso este, de la CPC, bueno, la tengo que ver por aquí, por supuesto, que si no fuera por esto, este suplemento, de Reto Maniac, pues, la CPC Retro Death 2015, ¡ay! ¡Otra veracita! Y bueno, también he conocido en persona, al autor de Frogalot, a César Nicolás González, una persona, del más especial, y, y bueno, que, que, que sabe perfectamente, el terreno que pisa, y la verdad, es que con Frogalot, chapó, ha destapado de la esencia de, de lo que es, hacer un buen, un juego, de alto nivel, para una máquina como el, la CPC, bueno, lo que tengo que ir, es el Commodore 64, ya lo se lo enseñaré, en otro momento, y bueno, yo creo que ya os dije, que, como siempre, es una Víctor Ruiz, sobre el cual, pues, tampoco voy a, contar, más de lo que ya he contado antes, que he podido conocerle, personalmente, durante unos instantes, y eso, me ha tenido la amabilidad, de enseñarme sus gafas, probarla, y, y que me firmara, mi copia del, Aguas en el Prozonesio, y, ¿qué más? Pues, yo creo que, más no puedo contar, porque, porque son tantas cosas, las que yo he visto en la serie, aparte de, un montón de, de máquinas de, de Anstra, de, incluso, modelos, venidos de, de otros países, había modelos Schneider, de, de los, de los, de los, de los, de Anstra, había también, unos cuantos, PCW, eh, alguno con, algún juego, de estos nuevos, que va a salir, recientemente, eh, y, en breve, con el, bueno, zombie terror, yo creo que es, prácticamente, es ya una realidad, y, hay otro juego, eh, que va a salir pronto, para CPC, eh, a cargo de, del grupo, ESP Soft, eh, Galactic Tom, creo que es el nombre, y, me da muy, muy buenas sensaciones, y, bueno, para concluir, eh, la escena que tuvimos, con posterioridad, a la feria, a la que estuvimos también, Javi, Fran Gallego, en fin, Atila, Iván, eh, Tony Ramírez, César, eh, se se suele olvidar los nombres, y la lío, eh, Javier García Navarro, eh, Raúl Ortega, también ha estado también, José Vicente Pons, Juan Jiménez, en fin, como 20 personas, en, en un bar, que ya os digo que, que tenía, eh, tela, tenía tela. Bueno, si habéis leído, eh, la crónica, de, de Black Mo, o Atila Merino, en su blog, Un pasado mejor, ya os haréis una idea, de lo que ocurrió, en ese restaurante. Su realidad, cuanto menos, pero la comida, dentro de lo que cabe, mmm, bueno, se puede decir que ha estado bien, pero por ahí ha sido, bastante mejor. Yo creo que, de esa experiencia, puede nacer un videojuego, La Bruisa, y el camarero. Bueno, el camarero, o restaurador, o como se quiera llamar, pero está personal, está claro que, que se tiene que dedicar a otras cosas, y de verdad, eh, no está a gusto con, con el negocio. Y esto, y, no, no voy a, hacer sangre de, de una cosa que, bueno, tampoco le parece la pena. En este momento, cuando, lo que quiero hablar es, de la feria, hasta de eterno, eh, el haber tenido el gusto, de conocer, a bastantes personas, algunos, ya las conocía de antes, y a otras, pues, tenía ganas de conocerlas, por fin y persona, y, en fin. ¿Qué más puedo decir? pues, que, que, todo ha sido, todo ha estado muy bien, notable en muchos aspectos, y ya veremos lo que ocurre el año que viene, porque el año que viene, eh, superar el listón de este año, va a ser de campeonato. así que, Atila, y resto de organizadores, ya sabéis lo que os toca. Pues nada más, eh, ya se me acaba el tiempo, para seguir grabando, o sea que, ya, lo único que os quiero decir, es que, gracias por, vuestra paciencia, tenía, tenía, este, pequeño, por así decirlo, eh, resquemón, de, 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 de haber dejado pasar tanto tiempo, sin contar nada de, sobre la feria, y, ya, aunque sea, prácticamente, una semana después, pues, ya ha llegado el momento de, de, componer, tener ideas, contarlo todo. Muchas gracias a todos, y, ya, os empiezo el siguiente vídeo, que ya, os enseñaré algunas cositas, que he ido recibiendo, últimamente, algunas cosillas, bastante jugosillas, y que, bueno, ya os dejo, un poco con, con el intringulis, de, ¿qué será? ¿qué será? Nada más, un saludo a todos, y hasta la próxima. Y, 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 Gracias por ver el video.